La zona costera del reparto Juncosur recibió el trabajo de ambos proyectos para minimizar las problemáticas existentes desde la gestión planificada. A las labores se sumaron varios actores de la sociedad, así como los vecinos de la zona. Manos al Mar es un proyecto que ya tiene hace aproximadamente dos años la oficina del conservador con la dirección territorial de Banaclub Centro y se basa principalmente en este tipo de acciones de intervención, con saneamiento en diferentes áreas de la ciudad para dejar como resultado una zona limpia de residuos, de basura. En esta ocasión nos interesó unirnos con Aicaía, que es un proyecto que lleva el conjunto danzario Lembranza, puesto que ellos cumplen funciones muy parecidas a las que hacemos nosotros, relacionadas con la educación ambiental, con la participación ciudadana en todo este tipo de acciones. A través de la danza, el teatro y la animación, se pretende crear un espectáculo con valor educativo y preventivo para crear conciencia de la necesidad de salvaguardar el medio ambiente. Y tenemos el litoral de la bahía, que es una de las zonas vulnerables que tenemos en esta comunidad y en nuestra ciudad. Y sobre ella, entonces, estamos inmenso en varias acciones. Y es importante este saneamiento porque la población lo ha convertido en un macro vertedero que incluso antes era una playa, de una zona de recreación y espacimiento de nuestra comunidad y las zonas aledañas. Por tanto, es importante no solo sanearlo, sino crear conciencia de la necesidad de tener ese espacio limpio con nuestras aguas, con nuestra bahía. Estas actividades se extenderán a otras áreas de la ciudad, dejando como resultado entornos libres de contaminación. Allí en Armas Enríguez, No Disur.